¿Qué tal gente de YouTube? El día de hoy tenemos un especial made, sí, donde todos son hombres Estamos en 2024 y es más común Recuerden que si les gusta este tipo de contenido, por favor denle like y suscríbanse para hacer más videos ¡Ojo! ¡El café made! Hace mucho tiempo que... ¡Hola, qué sonido! ¡Bienvenido! ¿Por qué estás queso la chingada? ¡Hola, mentia! ¡Porque tienes tonido y todo! ¡Tiene clasón y todo! Hace mucho tiempo que yo no trabajo aquí Voy a presumir mi nuevo trabajo A toda la progre como ustedes A todos los que me trataron mal A la chichona esa que se creía mucho La coreana que se comió a mi perro Y el otro fuckboy argentino que no habla y nomás dice ¡Sí! Y trae a todas las minitas mojando Vengo a presumirles que ahora tengo un mejor empleo Contratamos nueva seguridad Eh, hola señor Está muy guapo para trabajar Sí, no es que me haya asustado con su hermosa cara para nada Mateo, vale Te estoy vigilando Como te decía Vengo a presumirles mi nuevo empleo De seguro trabajas en un puesto de tacos ¡Pinches envidiosas! Vamos, vamos, dame recorrido Tengo que hablar con esas mamahuevas Hola, no, 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 no Hola, bestia Cada vez que se mueve tiene música épica Hola, bueno, pues ahora es pinche cuatro llantas Hola, bestia ¡Pendejo! ¡Lo atropellaste! ¡Lo atropellaste, mamahuevo! ¡Hace algo! ¡Hace algo rápido! ¡No! ¡Lo estás atropellando otra vez! Tal vez no pase nada si ocultamos el cadáver ¡Ay! Creo que está vivo Creo que está vivo ¡Ay! ¡Ah, no! Creo que me quiere decir algo ¿Qué? ¿Sí? Este es mi último mensaje ¡Chúpame, loco! ¡Hijo de po... ¿Vos haces Mewin? ¿Qué es eso? ¿Mewin? ¡Shh! Para que veas que tenemos un buen guardia ¡Ah, la ves! Ah, disculpe, disculpe ¿Qué pasa, rollacita? Estás buscando un hombre que te mantenga ¡Ah, cabrón! Muchas gracias, guapo Pero... Ya hago muchas sentadillas ¿Este culazo que ves? Es de puras pinches sentadillas ¿No sabes bailar? ¿O es el orto si tengo música? ¿Puede ser? ¿Y qué tengo que hacer? ¿Mover el orto? ¿Este no estaba en el guión? ¿Este no estaba en el guión? ¡Uy, uy, uy! ¡Eh! ¡Pero sin picotear! ¡Pinche perro! ¡Órale! 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 ¡Fue un lado en Twitter! ¡Fue un lado en Twitter! Acá me da un poco las instalaciones Como puedan estar un poquito Unos pequeños cambios, nada más ¡Wey! Sigue igual Lo único es que hay gatas ahora ¡Ahí va! ¡Una! 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 ¡Dos! ¡Dos! ¡Oh, lo bestia! ¿Soy yo también? ¿Soy yo? ¡Ah, está bien! ¡Ah, sigue viva! ¡Pero sí, tú eres tú! ¡Le han tratado más duro otros días! ¡Las dejé! De esta pinche posilga Tenía que conseguir un nuevo trabajo ¿Sabes en qué trabajo ahora? ¿Sabes en qué trabajo ahora? ¡Pinche al total, a verga! ¿A más pitos? A veces ¡Pero no! Me volví bailarín Exótico Profesional De tubo Y me está yendo Muy, muy, muy bien ¡Pero ya sabes qué dicen de las rubias! ¡Son pendejas! ¡Pero sexys! ¿Cómo? ¡No te estoy diciendo sexys a ti! ¡O sea, no, no, no! ¡O sea, no eres sexy! ¡Eres pendeja! Permíteme, permíteme Tienes razón Tienes razón Eres hermosa Y ¿sabes qué combina más contigo? ¿Qué? ¿Qué, qué, qué? Esta mano ¡Oh, Dios mío! Oye, ¿y cuánto cobra por ese servicio? ¿Y si usaron el regalito de pareja que se compraron? Se supone que nadie tenía que saber, hijo de tu putísima madre Y que ni... ¡Oh, Dios mío! ¡Ya te cagaste! ¡Ya pareces viejito, güey! ¡26 años y ya te tienen que llevar a cambiar! Te lo llevo, te lo llevo, te lo llevo Buenas tardes Buenas tardes ¡Ay, la verga! ¡Estás bien al total! ¡Ay, cómo has estado! Tú estás muy chiquito, ¿no? ¡Hola, vieja amiga! ¿Cómo has estado? ¿Cómo has estado? ¡Abrazo, vieja amiga! ¡Abrázame, abrázame, vieja amiga! ¡Vuela pescado! ¿Y este cambio de actitud? ¡Oh, la verga! ¡Vuela pesca! ¡Me tienes que decir que pare, si no, no escucho! ¡Oh, oh, oh! ¡Me torne! ¡Yo sigo, yo sigo, yo sigo, yo sigo, yo sigo, yo sigo! ¡Ay, Dios mío! ¡Vale la pena! Yo ya conseguí mejor empleo que tú Y que tú A ver, déjame, me siento, pinche trackeo de mierda ¡Ojo! ¡Aaah! ¡Aaah! Tú estás muy bonita, ¿eh? ¿De dónde eres? En un lugar muy lejano ¿Y cuál es ese lugar muy lejano? Soy pobre, soy de Argentina ¿Qué es esto? ¿Qué mierda es esto? ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Mi pinche trackeo! ¡Ah, la verga! ¡Aaah! Tengo poquitas ganas de hacer pipí Es que tomo dos, no tomo dos vasos Soy mion Sí, es que tomo dos ¡Ay! 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 ¡Me estoy cagando! ¡Me estoy cagando! ¡Me estoy cagando! ¡Me estoy cagando! ¡La verga! ¡La verga! ¡La verga! ¡Me estoy cagando! ¿Dónde está el puto baño? ¡Ay! ¡Aquí está el baño, ¿verdad? ¡A la verga! ¡A la verga! ¡A la verga! ¡A la ver... Hola ¿Hola? ¿Qué están haciendo? ¿Por qué este güey te estaba jalando algo ahí abajo? ¿De dónde es la leche? Tienes que saber que esa leche venía en otra parte ¡No! ¡Ay! 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 ¡Hola, amigo! No se preocupe, también proporcionamos servicios de asistencia para embarazos no deseados ¿Qué? ¿Qué me trajiste, amiga? ¡Bienvenido! Aquí te traje el menú y menú especial, que es pastel de leche ¡Muy rico! ¡Es el favorito de muchos clientes! ¡El especial de la casa! Antes que nada, ¿me puedes traer al mesero, por favor? ¿Quieres tu comida o no? Déjate si lo primero y esto te traigo al pinche mesero No, pero el cliente siempre tiene la puta razón Así que me traes el mesero o le hablo al puto gerente Lo que ella no sabe es que yo El manual de cómo sobrevivir a la escuela sin un nerd ¿O cómo se llamaba esa serie? Voy a contratarle el servicio especial para que se coma junto conmigo Ahí viene tu mesero ¿Qué tanto pediste? No te preocupes, vas a ganar dinero, de hecho Porque yo sé que lo necesitas ¡Espérate! ¡Se cayó! ¡Se cayó! ¡Qué! No, no, te regalaste, te regalaste Sí, porque quiero contratar el combo pareja Donde la May tiene que comer la comida junto conmigo Uy, fíjate que ese combo ya no se aplica como antes Pero aquí sale, aquí sale en el Google que todavía lo tienen activo Siéntate, siéntate ¿Ya apagué? Siéntate, siéntate ¿Con qué empezamos? ¿Con el de tres leches? ¿O con el pepino masculino curo de 30 centímetros? A mí me gusta el banana split, es un banana split normal ¡Ah, entonces este yo me como! Tú comete ese, tú comete ese Yo me como este ¡Ay, qué rico! ¡No, no, no, no! Ya me la tragué entera Tienes que comerte esa O si no, le habló el gerente ¡Te ayudo! ¡No, yo estoy bien! ¡Yo ya comí! ¡Yo comí! ¡No pasó nada! ¡No pasó nada! ¡Ay! ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¡Me estoy ahogando! ¡Me estoy ahogando! ¡Ay, qué bendición! ¡Me estoy ahogando! ¡Me estoy ahogando! ¡Me respira! ¡Me respira! ¡Respira! ¿Cómo le digo que desde ese pedido ahora estoy respirando? ¡No! 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 ¡Mi turno! ¡Mi turno! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No hace falta! ¡No hace falta! ¡No hace falta! ¡No hace falta! Bueno, ella no quiso ¿Tú quieres? Sí ¡Pinche trabajo, neta! ¡Con razón me fui a este puto lugar! ¡No porque me hayan despedido! ¿Verdad? ¡Se encuentra bien! ¡Queridísimo! ¡Excelentísimo cliente! ¡Sí! ¡Los centones estuvieron más o menos! ¡Un 6 de 10! ¿No? ¡Ha habido mejores! Pero, güey, lo haces mejor que hablar ¿Qué? No, men Te trajimos el postre Contaron que te gustó Así que te trajimos más ¡Me casi me han tragado! ¡Casi me han tragado! ¿Cuántos? ¿Cuánto? ¿Cuánto es esto? ¿Cuánto es esto? Ahora que lo pienso Ha sido muy buena mesera Y no te he dado tu propina ¡No! ¿Ni la sentiste, verdad? La chiquita ¿Saben qué? Estoy harto, neta Pensé que me iba a doler, pero no ¡Tú! Excepto tú Porque si eres mujer Y tú Me pueden pelar la riata Yo trabajo en... ¿Qué? ¿Cómo que bueno? Ah, es que pensaba que quería ya El servicio extra ¡Ah! ¡Ah! ¿Quiere su servicio? ¿Especial? ¿Hay servicio especial? Sí, el especial Acuérdate ¿Qué es hora de la especial? ¿What the fuck? ¿Este sí es Dios, no? Eh, especial ¡Sí, especial! ¡Especial! 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 Si viene un momento especial, eh Tú vienes incluida en el especial ¿No se te hace que entre más tiempo pasa Más fanboys y putos nos volvemos? Depende de cómo lo veas ¿Y tú cómo lo veas? Con los ojos Vamos a sentar aquí A esperar el especial Estoy emocionado, eh ¡El especial! ¡Especial! ¡Hoy toca sobre! ¡Hoy toca sobre! Cada vez estoy más esquizofénico ¡Ay, ay, ay! ¡Cuidado que me atropelles, perro! ¡Ay! ¿Este es el especial? ¡Uh, uh, uh, uh! Por supuesto que sí A sus órdenes Se viene, se viene, muchachos Se viene ¿Cómo me quedo? ¿Parao? ¿Cómo me quedo? ¡Ay, me están rodeando! ¡No puede ser! ¡Ponte como! ¡Ah, tú primero, Sayo! Como quieran, eh La que quiera primero ¡Ay! 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 ¡Todos al mismo tiempo! Bueno, no tengo espada tan grande Para todas juntas, eh ¡Pisalo, Blanche! ¡Pisalo! ¿Cómo que pisalo? ¿Cómo que? ¡Ah! ¡Pendejo! ¡Ay, la verga! ¡La verga! ¡Ah! ¿Qué hace? ¡Me doblaste la p***, pendejo! ¿Qué me hicieron? ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Te crees mejor que los otros! ¡Sí! ¡Sí lo soy! ¡Pero ahora ya no! ¡Porque me quitaron lo único bueno que tengo! ¡Y ese rubio! ¡Y ese bueno, eh! ¡Apretale, apretale! ¡No, no, no! ¡Suéltame! 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 ¡Ya, ya! ¡Estoy bien! ¡Ya, estoy bien! ¡Ya, estoy bien! ¡Ah, muchachos! ¡Muchachos! ¡Muchachos! ¡Lo podemos arreglar! ¡Ya me... ¡Tu leche no está tan mal! ¡Te perdono por haberte comido mi gato, Sayo! ¡No pasa nada! ¡Y mi perro! ¡Y el perro del vecino! ¡¿Entonces quién se lo comió?! ¡Eh? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡Saya está censurado con su culo otra vez! ¡Ay, se cae! ¡No! ¡Saya está censurado con su culo! ¡No!